Espacio Sonoro Que caramelo mamá, que caramelo mamá Tiene ritmo tropical, tu manera de caminar todos te van a silbar por donde te vayan pasar Que caramelo mamá, que caramelo mamá, que caramelo mamá, que caramelo mamá Espacio Sonoro Por la calle te dice cuando vienes cuando vas, que caramelo mamá, que caramelo mamá Hoy también yo te digo a notar tu caminar, que caramelo mamá, que caramelo mamá Tiene ritmo tropical, tu manera de caminar todos te van a silbar por donde te vayan pasar Espacio Sonoro Que caramelo mamá, que caramelo mamá, que caramelo mamá, que caramelo mamá Que caramelo mamá, que caramelo mamá, que caramelo mamá, que caramelo mamá Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro